Hola, bienvenidos. Es la primera vez que presento yo, o sea, que veremos a ver lo que sale. En fin, bueno, como sabéis, esta charla que hacemos una vez al mes aquí en el MOU, la ACARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y hoy tenemos a Juan Rodríguez, doctor en Geología, que nos va a hablar del radón, ni ignorancia, ni histeria. Pues espero que os lo paséis bien, que aprendáis mucho, y os dejo con el ponente. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar la charla tengo que hacer una pequeña aclaración. Y es que en el cartel este de escépticos en el PAF ponemos aquí, tengo que decir que esta cerveza es sin alcohol, por favor. Lo digo, ¿no? Porque en los diez años que llevamos así más o menos con esta, con la organización de escépticos en el PAF, hemos recibido mogollón de mensajes en redes sociales, todo en avalancha. Bueno, creo que en estos diez años en concreto, me puse a contarlos el otro día, y era un mensaje el que hemos recibido. En el que uno se quejaba de que estábamos promocionando el consumo de alcohol. Así que, que quede claro. Bien, el radón, ni ignorancia, ni histeria. ¿Alguien tiene idea del problema que puede ser el radón? ¿Cómo te da? Lo supiste por la tele, ¿no? Pues vamos a ver. Tradicionalmente, nos han contado que el radón era uno de esos elementos del grupo dieciocho de la tabla periódica. Ese grupo dieciocho que era como cuando en historia, en clase de historia, llegabas al siglo XX, que siempre los profesores se lo saltaban. En el caso de la historia era porque, por no entrar en valoraciones de todo lo que había pasado en nuestro país de manera reciente, y en el caso de la tabla periódica era porque lo que se llaman los gases nobles, que son esta columna dieciocho, pues resulta que era una especie como de elementos autistas que no forman compuestos, no se tratan con nadie, sino que simplemente están por ahí pululando sin nada más, ¿no? Como si fuera una cosa que está, pero no está. Es además un gas que indetectable, incoloro, inodoro, insípido, y con una concentración en el aire de un átomo por cada diez elevado a dieciocho átomos de aire. O sea, una traza que dices, bueno, ¿esto qué sentido tiene que haya alguien por ahí que se moleste? Pues resulta que de un tiempo a esta parte nos encontramos en la prensa titulares como esto. Un afectado por el gas radón. Mi casa mataba. Una aldea asediada por el cáncer planta cara al gas radón. ¿Qué está pasando, no? Es como para decir, oye, ¿esto qué ocurre? Bueno, voy a empezar con una pequeña historia muy chula. Os presento aquí a Stanley Watras y su familia. Stanley Watras era, es, bueno, sigue vivo que yo sepa, un ingeniero que estaba trabajando en una central nuclear en Pensilvania ya a principios de los 80 y resulta que un buen día al pasar por los detectores de radiación dio unas medidas enormes. Vamos, que ese hombre estaba contaminadísimo de radiación. Y la gente, bueno, aquello les dio que pensar. Lo primero de todo porque estaba trabajando en la construcción de un redactor en el que todavía no había combustible. Y por otro lado, los valores los estaba dando cuando llegaba de su casa. No cuando, no después de trabajar, que podría ser lo habitual. Y de hecho, empezó a dar esos valores altos el día en el que colocaron, ya que era una central nuclear en construcción, el día que colocaron los detectores. Entonces, dijeron, bueno, ¿este hombre qué está haciendo? ¿Se tiene por ahí una barrita de uranio en su casa, como Homer Simpson? Y entonces fueron a su casa, estuvieron investigando y llegaron a la conclusión de que en su casa lo que había era una concentración enorme, mucho más alta de lo habitual, de gas radón, que es un gas noble, como hemos dicho, que no forma compuestos, pero resulta que es radiactivo. A partir de entonces, en Estados Unidos, se pusieron como locos a medir concentraciones de radón en viviendas y llegaron a la conclusión de que quizás aproximadamente hasta un millón de viviendas en Estados Unidos tenían unos valores de radón por encima de lo deseable. Aunque en realidad esto no fue, el problema del radón no empezó aquí, ¿no? Vamos a un poco de historia. Y ya en el siglo XVI, gente como Paracelso, desde la medicina, o agrícola, desde la geología y la minería, se dieron cuenta de que existía una enfermedad extraña que afectaba la respiración y se daba sobre todo en mineros. En el caso de Agrícola, lo dejó plasmado en su obra magna, que es de Ré Metálica, que es esta que tenemos aquí. Por cierto, la escribió en latín, pero yo he tenido en mis manos hace poco un ejemplar de la primera edición en español que salió pocos años después de que saliera la primera edición en latín. Una pasada, ¿eh? Y fue, de hecho, fue prácticamente el manual de minería que se estuvo usando en los siguientes dos siglos. O sea, una obra bastante interesante, aunque sea por motivos históricos. Luego ya, a finales del siglo XIX, hubo un trabajo pionero y bastante célebre, que es el de Hartung y Hesse, que en las minas de Schneeberg, en Alemania, diseccionando cadáveres de mineros que habían fallecido de esta extraña enfermedad, llegaron a la conclusión de que la enfermedad que tenían era cáncer de pulmón. Pero tampoco sabían de dónde venía este cáncer de pulmón. Hay que esperar entonces ya, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Becquerel describe la radiactividad en el uranio. Poco tiempo después, en esos mismos años, el matrimonio curí describe otros tres elementos radiactivos, que son el torio, el polonio y el radio. Y también en esa misma época, Dorn o bien Rutherford, porque la asignación de quién fue el verdadero descubridor del radón está todavía en entredicho. Pero bueno, ahí tenemos que fue Dorn o Rutherford quienes describieron el quinto elemento conocido radiactivo, que era el radón. En seguida empezaron las mediciones en esas minas de Schnever, donde anteriormente se había visto que había afección de cáncer de pulmón entre los mineros. Y enseguida, claro, se asoció ese cáncer de pulmón a la existencia de radón en las minas. Pero, claro, las investigaciones epidemiológicas sobre el cáncer pues llevan su tiempo, ¿no? Y desde los años 20 hasta los años 60 se siguieron con esos estudios epidemiológicos en minas y no fue quizás hasta principios de los 70 cuando realmente se verificó esa correlación entre el radón y el cáncer de pulmón en mineros y luego ya en los años 80, como dije, sobre todo a partir del episodio este de Stanley Boatras, pues se empezó a estudiar también el radón residencial, o sea, fuera de lo que era la minería propiamente dicha. Enseguida en Estados Unidos salieron las primeras normativas en las que fijaron un límite máximo deseable en las viviendas de 148 becquerelios por metro cúbico el becquerelio es una descomposición por segundo de un elemento radiactivo. Y lo de 148 no es que sean tan chulos que sepan exactamente los americanos cuánto es el límite que hay que tener sino que esta medida se calculó en Pico Curis que es una medición del sistema internacional que no es del sistema internacional pero que al convertirla pues queda un número no redondo. Y enseguida también en esos años 80 el radón fue designado como un carcinógeno del grupo 1 por la IRC el grupo 1 que son las sustancias que se sabe con seguridad que generan cáncer. En los años 90 es cuando empezaron las grandes campañas nacionales de medición y caracterización también en España sobre todo con el Consejo de Seguridad Nuclear y distintas universidades de todo el país pero sobre todo la Universidad de Cantabria es la que siempre ha liderado este tipo de estudios y aquí es donde se vio por ejemplo que en España el radón supone prácticamente la mitad de la radiactividad que recibimos cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida. Hay otras fuentes mucho más dispersas mucho menos importantes pues como pueden ser el potasio 40 otros elementos que pueden salir de la corteza terrestre la radiación cósmica apenas es un 10% y luego pues un 12% de media que podemos recibir de tratamientos médicos. Luego ya en los años, en este siglo XXI en el comienzo es cuando la Organización Mundial de la Salud se toma en serio el problema que puede suponer el radón y lanza toda una estrategia y en esta última década es cuando la Unión Europea ha lanzado una directiva que se tiene que transponer a normas nacionales en muchos sitios ya se ha transpuesto y más adelante veremos qué es lo que pasa en España. Pero bien, ¿de dónde viene este radón? Porque hemos estado hablando de elementos radiactivos y demás pero vamos a ver de dónde viene y aquí voy a meter mi especialidad que es la geología. ¿De dónde viene este radón? Pues el radón viene de una serie de elementos radiactivos que existen en las rocas en la corteza terrestre y se concentra en ciertos tipos de rocas por una razón relativamente sencilla. En el interior de la Tierra podemos tener lugares donde la roca está fundida donde tenemos lo que se dice un magma. Ese magma al enfriarse empieza a sufrir un proceso que se llama la cristalización fraccionada. Según vas descendiendo la temperatura van cristalizando, van solidificando una serie de minerales. Los primeros, los que lo hacen a mayor temperatura pues son minerales sobre todo ricos en hierro y magnesio del tipo del olivino, los piroxenos. Luego van apareciendo, van cristalizando minerales como los feldespatos de calcio y los últimos que cristalizan son minerales ricos sobre todo en sílice, en sodio y en potasio pues del tipo de las micas, los feldespatos y el cuarzo. Cuarzo, feldespato y mica. ¿A qué os suena eso? A granito, pues muy bien. Y en estos granitos, en estas últimas fases de la cristalización magmática es además donde se concentran estos elementos radiactivos del tipo del uranio así pues como otros elementos lo que se llaman las tierras raras y demás. Incluso muchos de ellos ni siquiera en las últimas fases de cristalización de un granito sino que salen, intentan salir en lo que se llaman las rocas filonianas que esas ya sí son las ultimísimas que solidifican y que es donde se suele acumular estos elementos extraños no ya como formando parte de estos minerales de tipo cuarzo, feldespatos y demás sino que forman ya minerales propios del tipo de la pesblenda, la monacita y que se suelen concentrar en estas rocas filonianas. Por eso cuando se busca este tipo de minerales no se suelen excavar grandes cantidades de rocas sino que lo que se buscan son filones concretos y luego esos filones se tratan de seguir y es por esto. Las rocas en las que estos elementos radiactivos son más abundantes pues son las más ricas como hemos dicho en sílice que es sobre todo el cuarzo y luego los minerales como hemos dicho de sodio y potasio y tenemos las rocas entre las rocas plutónicas las más típicas pues son todas las de la familia de los granitos las sienitas y demás y en el caso de que sean rocas que afloren a la superficie en las que el magma solidifica en la superficie es decir en los volcanes rocas volcánicas pues tenemos rocas del tipo de la riolita las traquitas o las fonolitas estas rocas seguramente ni os suenen son muy poco abundantes pero sí existen por ejemplo aquí en España en las islas de Gran Canaria y Tenerife ahí pueden tener ciertos problemas de esto de radón los contenidos en uranio que es el mineral el elemento radiactivo fundamental que podemos encontrar en las rocas pues tenemos sobre todo en las rocas ígneas en las rocas ácidas lo que he dicho la familia de los granitos y demás con unos 4,5 partes por millón de uranio es decir por cada tonelada de granito seguramente tengamos por ahí como 4 gramos y medio de uranio en el caso de las sedimentarias las arcillas también concentran una buena cantidad de uranio las arcillas no nos van a dar problema pero ya contaré luego por qué y si no lo cuento luego me lo preguntáis y luego tenemos en la familia de las rocas metamórficas las pizarras también suelen concentrar bastante uranio porque son el equivalente metamórfico de la arcilla y por otro lado los neises que son también una familia de rocas metamórficas que no todos pero si muchos de ellos se forman por el metamorfismo de rocas graníticas o vamos en general de rocas ignias ácidas tenemos otros materiales que también tienen pueden contener elementos radiogénicos en cierta cantidad como son las cenizas de la combustión del carbón tampoco nos darán demasiados problemas porque están más o menos salen a la ira herible no se concentran en el interior de edificios las escorias de alto horno también suelen concentrar bastante cierta cantidad de elementos radiactivos y de hecho las escorias de alto horno el problema que tienen es que se emplean a veces para para la fabricación de cementos y hormigones de hecho en Suecia parece que si hay cierto cierto tipo de cementos que si han dado algún problema de radiactividad y luego también están los fosfoyesos ¿algunos suena lo de los fosfoyesos? ¿no sabéis lo que son? pues mirad esta es la ciudad de Huelva y esta es una balsa de fosfoyesos del tamaño de la mitad casi de la ciudad y que está pegado ahora misma en la desembocadura del río Tinto bueno se están haciendo por supuesto están están monitorizados y más o menos pues se sabe que aunque puedan entrañar cierto riesgo mientras no lo meneemos parece que se puede convivir con ellos ¿no? aunque aunque desde luego no es un no es un paisaje de lo más bonito ¿no? hemos estado hablando del uranio que como el elemento radiactivo fundamental de las rocas y aquí tenemos cómo pasamos de esos elementos radiactivos al radón ¿no? sobre todo el uranio y el torio dan estas tres secuencias principales de las series radiactivas principales que encontramos en la naturaleza el uranio 235 el uranio 238 y el torio las tres acaban en un en un plomo ya estable pero por aquí por en medio resulta que tenemos una fase una fase gaseosa que es cuando en esta cadena de descomposición aparece el radón ese radón porque claro cuando tenemos esta serie de elementos el uranio el torio en las rocas pues mientras esté ahí no va a pasar nada pero en el momento en que tenemos un elemento gaseoso ese elemento gaseoso puede salir a la superficie y va a seguir descomponiéndose a su vez en otros elementos radiactivos que entonces si ya lo vamos a tener en la atmósfera y vamos a tener cierto problema con ellos la serie fundamental que a nosotros nos va a interesar va a ser esta de centro la del uranio 238 porque en el resto en estas tenemos que el radón tiene una vida media de apenas unos segundos es decir que no le daría ni tiempo a salir a rezumar desde el suelo desde la roca hacia la superficie pero aquí tenemos el radón este que tenemos aquí el radón 222 procedente de la descomposición del uranio 238 si tiene un periodo de vida media de casi cuatro días durante esos casi cuatro días el radón si que puede exhalar desde un suelo hacia la superficie y empezar a convivir con nosotros en la atmósfera y por supuesto producirnos ciertos problemas de salud la serie de descomposición del uranio 238 pasa como digo por una fase en la que tenemos el radón 222 este radón se descompone empieza a generar otra serie de elementos como son el polonio el astato el bismuto hasta llegar al plomo y durante toda esta esta cadena de descomposición va soltando partículas radiactivas partículas tanto alfa que son los son partículas son núcleos de helio que salen con bastante energía y muy ionizantes muy ionizantes significa capaces de romper enlaces en moléculas y sobre todo y lo que nos interesa a nosotros son capaces de romper y producir daños en el ADN al producir daños en ese ADN se producen malformaciones vamos réplicas mal hechas de las células lo que puede dar lugar a cáncer de pulmón porque este este radón o sus descendientes se nos han metido en los pulmones y ahí están soltando partículas que dan contra las contra las células de las del pulmón se nos puede podemos pensar en principio que es solo el radón el problema porque el resto son elementos que darían lugar a sólidos pero hay un problema que es que cuando este radón aflora los elementos descendientes cuando están en la atmósfera tienden a rodearse de moléculas de agua y de otras partículas también las partículas del humo del tabaco tienden a rodear a estos elementos de tal manera que siguen en suspensión en el aire y las seguimos respirando y nos siguen bombardeando con sus partículas radiactivas es decir el radón dentro de cuando lo respiramos puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en la población general no solo en mineros y de hecho el cáncer de pulmón pues es el cáncer de mayor incidencia de mortalidad en hombres es el tercero en mujeres y además es un cáncer bastante agresivo menos del 11% de la gente a la que le diagnostican un cáncer de pulmón sobrevive más de más de cinco años dentro de por supuesto el tabaco es la primera causa de cáncer de pulmón en el mundo y de hecho afecta pues a dependiendo de la de la dosis o del del tabaquismo que tenga una persona pues aproximadamente se dice que entre uno y entre uno de cada nueve y uno de cada tres fumadores va a desarrollar cáncer de pulmón en su vida en el caso del radón estamos hablando de que aproximadamente de entre el 3 y el 15% de los cánceres de pulmón que que se dan en el mundo pueden estar asociados a a este gas ¿no? y por supuesto como en cualquier carcinógeno tenemos que ver que que concentración de gas tenemos y cuál es la que nos puede la que nos puede afectar a veces nos podemos encontrar con titulares como este el radón duplica el riesgo de cáncer de pulmón en no fumadores un estudio español prueba por primera vez la relación entre este gas ambiental y el tumor pulmonar pues no ni es la primera vez ni ni duplica el riesgo en general se habla de que por cada 100 becquerelios por metro cúbico que aumente la concentración de radón nos está aumentando entre el 11 y el 16% el riesgo del cáncer de pulmón eso sí no se ha conseguido o no se sabe no se conoce que exista una concentración umbral por debajo de la cual no exista ningún riesgo siempre por por pequeña que sea la concentración de radón algo nos puede estar influyendo y de hecho la mayoría de cánceres de pulmón asociados al radón no se dan en sitios donde tenemos unas concentraciones muy altas porque esos sitios son muy pocos hay muy poca gente expuesta a esos niveles la mayoría de los casos están en que de cáncer de pulmón debido al radón se dan en concentraciones bajas o moderadas que es donde a las que podemos estar sometidos la mayoría de nosotros y los valores que se consideran más o menos como admisibles o tolerables dentro de lo que cabe a la hora de hablar de un riesgo por decirlo así estadístico pues van descendiendo con el tiempo en Estados Unidos en los años 60 dijeron que los 148 becquerelios y ahí siguen la Organización Mundial de la Salud dice que lo mejor sería pues como unos 100 becquerelios para nuevas construcciones que se hagan a partir de ahora y entre 200 y 300 para construcciones que ya existan España pues no hay una normativa tajante todavía pero se habla como recomendación de unos 200 para nuevas construcciones y entre 300 y 400 para construcciones ya existentes y 600 para entornos laborales o sea quien se tenga que someter en su trabajo al radón parece que le suben la dosis esto va a cambiar porque Europa ya nos está diciendo que esto hay que cambiarlo y de hecho ya lo teníamos que haber cambiado hace más de un año en el caso de que combinemos los dos grandes factores radón y tabaco pues desde luego que aumenta todavía más el riesgo pero no está muy claro si cuando mezclamos tabaco y radón pues sus efectos simplemente se añaden o se multiplican por esos efectos que dije que las partículas del humo del tabaco concentran o sea nuclean partículas radiactivas y hacen que sigamos respirándolas aún más pero bueno se suele se viene a decir que más o menos si combinamos el tabaquismo con una exposición al radón pues seguramente uno de cada tres personas va a desarrollar un cáncer de pulmón no es el cáncer de pulmón el único riesgo del radón también se ha hablado de otra serie de cánceres que podrían estar asociados a él como es el de cerebro el del tracto digestivo desde desde el labio hasta hasta el recto parece que algún tipo de leucemia podía estar asociada cuando el radón se pasa a la sangre sea a través simplemente de los pulmones o del intestino y también se ha dicho también que quizás el cáncer de piel directamente por la exposición directa al bombardeo de partículas radiactivas a partir del radón podía ser también causado pero aquí los efectos están mucho menos claros te encuentras estudios de lo más contradictorio aquí se ve que el radón o no interviene o es un factor muy secundario igual que se dice que hay otras formas de exposición al radón no solo el respirarlo como puede ser el ingerirlo o la exposición directa a la piel como digo pero digo que aquí no está la cosa nada clara bueno donde respiramos radón y por qué al aire libre nos vamos por más que estemos en una zona propensa al radón por las características geológicas no vamos a tener problemas al aire libre enseguida se difumina en la atmósfera y no vamos a tener concentraciones mayores de a lo mejor de 10 becquerelios por metro cúbico en zonas subterráneas sí pero estamos en zonas subterráneas hablo de minas como ya he dicho que ahí sí que era un problema ya conocido desde hacía tiempo en cuevas también pero son zonas donde tenemos exposiciones poco duraderas a uno a no ser que una sea un minero pero vamos ahí se supone que lo van a controlar un poco más en el metro pues mira hoy no ha podido venir Antonia que podría conocer este tema y le podríamos preguntar que está haciendo el metro de Madrid para el radón bueno os lo digo yo midió hace unos años y por lo menos en Madrid no hay unos niveles preocupantes y luego también se ha hablado de que quizás en aguas también podríamos tener una fuente o por lo menos una vía de que el radón accediera a nosotros el riesgo parece que más que por la ingestión sería por la inhalación de aerosoles y demás que se forman en el agua por ejemplo en la ducha el vapor este que nos sale y sobre todo con aguas subterráneas que procedan de zonas graníticas o de zonas profundas no vamos a tener prácticamente radón ni en agua de mar ni en agua superficial de lagos embalses y demás si se está viendo que hay mucha una concentración muy alta de radón en aguas de balnearios del orden de los miles de becquerelios por litro y mira curiosamente una de las actividades típicas de los balnearios es precisamente el inhalar vapores de aguas que nos vienen desde a ver no voy a asustar a nadie uno se está en un balneario se puede ir a lo mejor una vez al año y estarse un ratito ahí no va a estar expuesto durante todo durante toda una vida a esos vapores a no ser que sea uno trabajador del propio balneario espero que lo controlen no sé yo y el problema fundamental que vamos a tener sobre todo como ciudadanos no mineros pues va a ser el interior de edificios donde vamos a tener unas concentraciones de radón donde dependerá por supuesto de las características del subsuelo y luego de la capacidad de penetración y de la ventilación que tenga la casa una casa normal puede tener pues entre 40 a 70 becquerelios por metro cúbico de radón y cuando nos encontramos con valores superiores a los 300 400 es cuando ya podemos empezar a pensar en que tenemos un problema ¿por dónde entra el radón? pues como podéis imaginar pues a través de los muros por juntas de hidratación en las soleras de sótanos a través de los forjados por los conductos sanitarios es decir las vías de evacuación de aguas y de entrada de aguas la ducha y demás y esto pues lo tenemos que tener en cuenta la geología como he dicho va a ser el factor fundamental primero tenemos que tener unas litologías ricas en uranio como son el granito el neis y la pizarra y luego el otro factor fundamental va a ser la permeabilidad del suelo que tengamos bajo la construcción cuando tenemos una roca fresca un macizo rocoso sin alterar o por ejemplo cuando estamos usando piedra de construcción aunque sea granito vamos a tener o las encimeras como la que tengo yo en casa encimeras de granito perfectamente pulidas muy frescas esas prácticamente no van a exhalar radón porque tenemos una superficie muy pequeña y desde luego un volumen de roca también muy pequeño como para que sale mucho radón sin embargo nos podemos encontrar con suelos muy permeables donde ese granito esa pizarra estén muy alterados o muy fracturados esta foto que tenemos aquí aunque esto nos parezca un terreno arenoso en realidad es un granito alterado que viene muy bien para no tener que andar haciendo voladuras a la hora de construir pero resulta que este material alterado desarrolla una alta permeabilidad desarrolla muchos poros interconectados entre sí y a la hora de que el radón empiece a exhalar desde los distintos granos que forman ese material pues fácilmente va a ir circulando por aquí hasta que salga a la superficie y entonces aquí sí que es cuando vamos a tener problemas en zonas de litologías ricas en uranio y además sobre materiales alterados o fracturados con alta permeabilidad y me he acordado voy a contarlo de la arcilla porque la arcilla aunque tenga altas concentraciones también de uranio no nos va a dar problemas porque la arcilla es un material muy impermeable no va a dejar que ese uranio que contiene y sus y los elementos que se generan a partir de la descomposición de la arcilla puedan salir a la superficie entre ellos el radón y luego pues hay otros otros factores menores pues eso como en altas pendientes resulta que los suelos son más permeables tienen más mayor drenaje van a soltar más radón por supuesto el aislamiento o la ventilación de la vivienda también va a tener que ver esto entra en contradicción con los nuevos tipos de vivienda que tendemos a que sean perfectamente estancos para que no se pierda nada de la climatización pues esto mira para el radón pues no viene muy bien pero si nos encontramos con que en verano que tenemos las ventanas abiertas y demás tengamos concentraciones menores que en invierno cuando estamos ahí metidos dentro a no ser que vivamos en una casa con chimenea resulta que cuando ponemos la chimenea se crea una célula convectiva que hace que por la chimenea también se evacue buena parte del aire que tenemos dentro de la casa y ayude también a evacuar ese radón el tipo de vivienda fundamental la vivienda tipo o típica en la que hay problemas de radón es la vivienda unifamiliar y sobre todo en sus sótanos y en las plantas bajas ya cuando subimos a la primera planta a la segunda ahí prácticamente no vamos a tener nunca ningún problema y luego ya pues factores menores como es la presión y la humedad del suelo cuanto mayor presión tengamos mayor humedad más le va a costar al radón salir del suelo ya hemos visto en qué tipo de rocas en qué tipo de casas pero luego eso visto mi casa esté en un lugar en el que pueda tener estos problemas pues vamos a ver qué estudios se han hecho en España empezaron ya a finales de los 80 con el proyecto radón donde empezaron las primeras mediciones en domicilios en los 90 como dije toda una serie sobre todo de universidades empezaron a hacer estudios en sus áreas de influencia y luego ya vino a finales de los 90 y a principios de este siglo ya vino el proyecto MARNA en el que del Consejo de Seguridad Nuclear donde empezaron a estudiar toda una serie de factores para sacar lo que sería un mapa de potencial exposición al radón un mapa que luego ya de manera más reciente se perfeccionó con nuevos datos y es el que os voy a presentar aquí en el que se calcula la exposición potencial de radón a un metro del suelo y es este mapa que tenemos aquí por supuesto los colores rojos son los de los de valores más altos donde se calcula que aproximadamente el 10% de las viviendas va a estar sometido a unas concentraciones de radón superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico que son pues sur de Galicia sobre todo la frontera con Portugal en Salamanca y en menor medida en Extremadura y luego el sistema central esto correlaciona muy bien con la geología como hemos dicho que es el factor fundamental donde tenemos estos colores rojos y rosas que corresponden a las rocas graníticas luego tenemos una zona de riesgo medio por así decirlo donde tendríamos los valores entre 150 y 300 que son estos amarillos y que corresponden en el mapa geológico a colores pues verde apagado gris y demás que son sobre todo las zonas de pizarra y luego una zona verde donde tendremos valores bajos pues es el resto de la península los tres lugares fundamentales pues como digo sur de Galicia y Salamanca donde encontramos valores de varios miles de becquerelios y luego sistema central y sobre todo como tenemos aquí la sierra de Guadarrama donde vivo y donde estamos expuestos a este problema donde creéis que puede haber mayor riesgo de donde el riesgo sería mayor bueno os lo digo yo el riesgo mayor sería en Madrid más que nada porque es donde más población vive donde más población vive cuando hablamos de un riesgo hablamos siempre de la peligrosidad en función del coste sea económico o en vidas humanas que nos supone ese determinado hecho con lo cual pues en Madrid es donde mayor riesgo tenemos de que haya gente afectada por radón y esto se traduce pues en que unas 200.000 viviendas en España pueden tener valores superiores a los deseables y esto es cosa así de un 5% de las viviendas unifamiliares de todo el país eso como he dicho era un mapa indicativo pero la única forma de saber si estamos de verdad sometidos a a condenaciones de radón superiores a las que sean deseables es medir si creemos que estamos en un lugar y tal pues como dicen aquí esta guía que hicieron en Canadá nos hacemos con un detector de radón medimos y si es necesario tomamos medidas o sea medidas mitigantes las medidas ya las habíamos tomado hablaba de mediciones las mediciones que hacemos pues van a ser mediciones directas no esas estimaciones que habíamos hecho con los mapas y aquí lo que tenemos distintos tipos de medidores que lo que nos puede medir es la radición gamma el propio radón las partículas alfa o alguno de sus descendientes y a partir de ahí pues se hacen una serie de conversiones para ver esos bequerelios a los que estamos sometidos lo primero sería pues hacer unas mediciones a largo plazo y obtener unos valores medios para eso tenemos una serie de cacharros que podemos adquirir fácilmente que son de mira aquí tengo uno que me ha suministrado de manera muy gentil la empresa Geomnia este es un medidor de los que se llaman pasivos porque este simplemente lo pones en casa en un lugar adecuado como pone ahí pues eso donde más tiempo pasemos como el dormitorio el salón demás en un lugar que no esté muy ventilado para que no haya eliminación de que no haya renovación del aire a una determinada altura del suelo y esto pues lo dejamos como mínimo tres meses ahí midiendo esto por dentro lleva una película semejante a lo que sería un negativo fotográfico que simplemente va recibiendo los impactos de las partículas radiactivas y al cabo de esos tres meses lo mandamos a un laboratorio donde simplemente van a echar un vistazo a esa película que está aquí dentro lo que pasa es que con una mano solo no la puede abrir si alguien quiere abrirlo lo vemos por dentro está simplemente encajado es sacar de aquí de las pestañas y en ese laboratorio nos van a decir durante ese periodo cuál es la media a la que hemos estado sometidos aquí dentro aquí dentro pues hay una especie como de película fotográfica que es la que se va la que va recibiendo los impactos de las bueno supongo que sí pero este no este lo que pasa es que tú lo dejas porque el que va expuesto a rayos X supongo que lleva que va cantando por así decirlo si se pasa de una determinada el dosímetro de las rayos nucleares es eso es esto es uno como esto que esto tú lo dejas ahí un tiempo y luego lo mandas a un sitio donde te lo miden y luego hay otros pues que de tipo electrónico como este que tengo aquí que simplemente pues te va marcando pues los hay que te van marcando según determinados periodos los hay que te lo van dando pues unas medidas de que te las van sacando de manera continua en una gráfica y demás y que te estiman pues eso te pueden dar puedes sacar de ahí variaciones diarias o localizar puntos concretos de emanación ya cuando quieres hacer un trabajo mucho más fino o este que tengo aquí que te va dando la media del último día de la última semana y de y la media que tiene desde la última vez en que se reseteó pues también es una es una opción este tipo de detectores uno de estos único que te lo lleves a casa que te lo quieras poner en casa y que lo mandes luego a medir pues lo que es todo lo que es la compra y luego mandarlo al laboratorio puede salir quizá por 50 euros no mucho más este ya estamos hablando de ciento y pico euros uno electrónico también se pueden hacer otras mediciones como las que se hacen en muestras de materiales de construcción o las que se hacen directamente pinchando en el suelo a ver qué concentración de radón tenemos en el aire de ese suelo o incluso en aguas también bueno hemos hecho nuestras medidas y tenemos que decidir ahora si tenemos que hacer algo o no los canadienses que son mucho más conservadores que nosotros dicen que que cuando tengamos menos de 100 becquerelios por metro cúbico que lo dejemos estar no pasa nada pero que si tenemos más de 100 ya tenemos que empezar a preocuparnos y tomar alguna alguna decisión cuál puede ser esa bastaría con abrir las ventanas y ventilar así todas las mañanas pues no la verdad es que no cuando tenemos un problema real de radón eso no va a ser suficiente eso apenas va a conseguir disminuir pues como pone ahí se han hecho estudios en los que se ve que disminuye un 20% al cabo de dos horas a ver quién tiene durante varias horas abiertas las ventanas cuando no es verano no y además esto lo digo porque en algún librito de estos de de Feng Shui de organiza tu casa tal no sé qué sí que me he encontrado con consejos como que para evitar el problema del radón basta con que abras la ventana diez minutitos todas las mañanas y eso cuando tienes el problema de verdad no es así medidas de protección que se toman pues son fundamentalmente poner barreras que eviten la entrada del radón en la casa las barreras físicas o bien extraer el radón que tenemos debajo de la casa en el terreno y hacer que salga sea por ventilación pasiva natural como estos molinillos que vemos en los extractores de algunos edificios que se ponen a dar vueltas solos simplemente con la brisa y esos son capaces de extraer cierta cantidad de aire y otras veces no otras veces tenemos que poner un extractor mecánico que se ponga ahí a sacar el aire del subsuelo debajo de la casa también lo que podemos tener es el caso en el que debajo del forjado tengamos una cámara de aire como ocurre en algunas casas y aquí en este caso pues lo que podríamos hacer es esa cámara de aire ventilarla también de manera pasiva o si hiciera falta pues ponerle un extractor medidas ya más más drásticas es lo contrario en vez de extraer el aire lo que hacemos es presurizar meter aire desde desde el exterior hacia el interior del subsuelo para que el radón no pueda penetrar en la casa y se busque pues otras vías de salida a través de pues de los jardines o como decíamos antes si resulta que no vivimos en una vivienda unifamiliar se la pasemos al vecino y aquí bueno pues he puesto unas un par de diapositivas de barreras antirradón una de pues de láminas que son las que se ponen en nuevas construcciones justo antes de de empezar y otras pues que son las proyectadas que se sistemas líquidos sobre todo que se usan pues para sellar juntas y demás en sótanos y evitar que que ese radón nos entre si alguien quiere saber algo más de estas medidas para evitar el radón le aconsejo la tesis de Borja Frutos un arquitecto que hizo la tesis en esto en la Politécnica de Madrid con el Instituto Eduardo Torroja del CSIC de materiales aunque es una tesis doctoral se lee muy bien es muy sencillita y se entiende perfectamente ¿qué legislación tenemos al respecto? esto hay que bien pues como dije teníamos una directiva europea que había salido hace unos años en diciembre de 2013 según la cual cada estado miembro tenía que fijar niveles racionales de referencia para y para saber cuando había que tomar medidas o no y este plan de acción debería estar trasladado a la legislación de cada país antes del 6 de febrero de 2018 un plan en el que como digo tenía que fijarse niveles de referencia si no el nivel de referencia que daban ellos de manera subsidiaria eran 300 becquerelios por metro cúbico también la transposición nacional de este reglamento tenía que decir qué medidas tomar en caso de que hubiera problemas y también informar a la población pues os puedo decir que hasta ahora eso pues en España llevamos año y pico de retraso está el borrador por lo que sé ese borrador sigue manteniendo esos 300 becquerelios por metro cúbico de máximo cuando otros países sí que lo han disminuido a 200 incluso a 100 y de momento con lo que funcionamos pues son con las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear digo recomendaciones no son de aplicación obligatoria a la hora de por ejemplo cómo tienen que funcionar los laboratorios de medida de radón la exposición a fuentes naturales de radiación en general no sobre el radón el plan estatal vigente de la vivienda sí que sí que contempla como actuaciones subvencionables el hecho de tratar de que nuestra vivienda tenga niveles inferiores a esos 300 becquerelios por metro cúbico y luego seguimos con la legislación laboral que hablaba de que en la exposición máxima debería ser de 600 becquerelios metro cúbico a no ser que estemos en lugares con afluencia de público como hospitales y demás en los que el nivel bajaría a 300 también tenemos en fase de borrador el nuevo código técnico de edificación que sí contempla ya el problema del radón y ha dividido España en tres en tres zonas una la blanca que es la en la que no hay que tomar ningún tipo de medidas otra la azul que es la que llama zona 1 que es la que tenemos aquí en la que habría que establecer para toda obra nueva poner barreras de protección o bien ventilar las cámaras sanitarias la que dije que iban por debajo de los forjados y luego una zona 2 que es la de colores aquí morados que son las las que hay mayor riesgo en las que tenemos que meter sí esas barreras de protección y luego además meter una despresurización del terreno sacar el aire que tenemos debajo de las casas y que puede ser rico en radón en definitiva el problema del radón se tiene que abordar desde muy distintos puntos de vista por una parte hay que aumentar el conocimiento de base con organismos pues tanto de geología de protección radiológica o de salud pública hay que aumentar la divulgación que la gente conozca el problema para que para que sepa que estamos expuestos a él pero sin caer tampoco en la histeria hay que desde luego capacitar profesionalmente a la gente que no cualquiera se pueda poner a trabajar en estos temas sin los conocimientos los códigos técnicos de edificación ya está previsto que contemplen estas cosas y desde luego como se está haciendo ya en otros países como Francia se puede pensar en establecer certificaciones de vivienda como se hace ya con la certificación energética cuando uno quiera vender o alquilar o alquilar una casa si está en ciertas zonas que tenga una certificación de que esa casa pues tiene unos determinados niveles de radón y también por supuesto hacer que desarrollar acreditaciones para tanto para las mediciones como para la mitigación hasta ahora cualquiera se puede poner a se puede montar una empresa en la que diga que que se dedica a evitar el problema de radón en las casas y está pasando pues que empresas de quitahumedades de toda la vida se ponen a decirte que no que ellos te quitan el radón de casa y te pueden hacer unas chapuzas que Benito y compañía vamos se quedarían cortos y también en este en este tipo de aquí tenemos el listado de que elaboró el consejo de seguridad nuclear con los cinco laboratorios acreditados en Europa para hacer mediciones de radón en España tenemos dos el de el de la universidad de Cantabria y el de creo que era el de Santiago de Compostela quizás y luego pues una serie de empresas distribuidoras y que con las que tenemos que contactar en caso de que queramos que nos ofrezca algún tipo de medición o luego de de medida de mitigación y entre ellas tenemos una que a muchos quizás os suene dentro del movimiento escéptico que es la Fundación para la Salud Geoambiental pues esta resulta que ya hubo un par de periodistas Maricio José Suarz y y esta Rocío Pérez de de Confidencial que hicieron una una investigación sobre esta fundación que resulta que es esta que nos va que va por ahí por los colegios y por la y con los padres y demás vendiendo pues el miedo a las ondas wifi el miedo el miedo a los móviles los que desde el punto de vista del Feng Shui te dicen que que tu cama está puesta justo en una chismenea telúrica que saca unas misteriosas energías que que evitan que puedas dormir bien y que bueno y esta serie de cosas que sólo existen en la en la imaginación de estos zauríes del siglo XXI pues esta fundación para la salud ambiental que forma parte de del grupo Silver Salud en el que están metidos pues la fitoterapia holística la la medicina integrativa y demás ese tipo de gente pues resulta que que ahora también pues han sacado una iniciativa que se llama Vive Sin Radón donde se dedican también a a informar y a ofrecer productos de este tipo he de reconocer me he tenido que mirar alguno de los vídeos estos que tienen en Mindalia Televisión me he tenido que tragar y he de reconocer que cuando hablan de radón no han dicho ninguna burrada eso lo reconozco no sé cómo trabajarán pero claro a mí personalmente me da la misma mala espina que me daría un médico que tiene su consulta como médico pero que luego sabes que por detrás pues está haciendo otro tipo de cosas que no son precisamente la medicina que podíamos considerar científica y bueno pues para resumir pues eso saber que en nuestra vida cotidiana tenemos estamos conviviendo con multitud de riesgos que conviene conocerlos para 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 prevenirlos y mitigarlos y que tan negativa es la ignorancia como la la rama social innecesaria el radón es uno de estos riesgos pero pero desde luego es un problema como digo abordable con medidas relativamente sencillas estamos hablando pues que el proceso completo desde que tú te pones a medir hasta que en caso de que sea necesario tengas que hacer alguna obra en casa para de mitigación pues ese proceso te puede llevar no más de 3.000 4.000 euros o sea una reforma medianita no tampoco de las costosas y con eso ya nos quitaríamos el problema de encima y que queréis que os diga yo vivo en una zona con radón aquí aquí en la sierra conozco el problema bueno vivo en un segundo piso o sea que tampoco creo que tenga demasiado cuando más alto el piso menos problema voy a tener porque el radón no sube tanto y muchas mañanas sobre todo en invierno cuando miro a Madrid veo esto y puestos a poner pues me quedo con mi radón que es un problema como digo relativamente de fácil solventación pero la boina de contaminación en Madrid os la vais a seguir comiendo durante muchísimos años como nuestro modelo de sociedad no cambie en fin pues muchas gracias y ahora vuestro turno de preguntas bueno pues vamos a hacer un turno de preguntas tenemos ¿cuánto tiempo tenemos? son de cinco creo que era hasta y media casi ¿no? vale bueno pues ¿alguna pregunta? por aquí bueno yo quería sí sí lo agarro yo quería preguntarte bueno ya me has dicho que el hecho de estar más alto el piso tiene menos penetración que si estuviera a ras del suelo pero de todas formas de todas formas esa sensación como decía en la televisión que yo lo vi de que el señor que llegó a la casa notó que había como unos eso verdaderamente se lo han inventado notó como si hubiera algo raro algo raro y lo miró lo notó en su cuerpo no 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 él notó como si lo que se ve en la tele son unos como unos sí mira como eso que ves pero en este tamaño y viendo para acá para allá y tal y él se asustó y entonces eso puede ser verdad es que lo mismo que hablaron del radón todo lo que tú has dicho más bueno muy breve claro eso era una cosa y otra cosa es poner imágenes de ese tipo que si tú bueno entonces estando yo observando además cuando llevas muchos años en una casa también hay una diferencia entre la misma casa siempre y tener más o menos fluvios de esos de radón como digo el radón ni se huele ni tiene sabor ni nada lo que me cuentas me suena raro me suena precisamente a ese tipo de gente de la que hemos hablado de que por un lado te vienen con las varillas de Zauri a sentir presencias extrañas y luego por otro lado te venden esta serie de cosas que ese también es el peligro también el contrario que te vienen con la excusa de darte una charla informativa sobre el radón en tu municipio y una vez que te han captado por decirlo así que han fidelizado ese municipio ya te empiezan a vender lo otro lo de oye y tú duermes te duele la cabeza por la noche notas cierta presión en el pecho y pues sabes que eso pudiera ser que justo por ahí atraviesan una serie de líneas Harman o una chimenea telúrica o ese es el peligro que tiene este tipo de gente ahora bien si trabajaran solo en el radón y eso contribuyera a que dejaran de lado toda toda esa parafernalia pseudocientífica y parapsicológica mira bienvenido sea un par de cosas la primera por el mapa ese que has pintado como de zonas de riesgo donde digamos la zona más o menos oeste noroeste era la zona morada eso entiendo yo o parezco intuir que tiene que ver con el suelo probablemente habrá más suelos graníticos y a lo mejor ese es mayor el riesgo ¿no? eso es ¿tiene algo que ver? sí se basan en eso en los mapas que hemos visto anteriores de combinar factores sobre todo el que mejor correlación da es el tipo de roca del subsuelo sea eso granito o pizarra y más o menos pues viene a ser eso las zonas moradas las más graníticas las azules las pizarrosas por decir a grandes rasgos y el resto pues nada o sea que siguiendo por ahí Portugal debe ser peligrosísimo sí lo que pasa es que claro los portugueses tendrán que hacer sus propios estudios claro la otra cuestión es sobre el grupo Silver Salud no sé si os acordáis hace mucho tiempo hablé yo del mismo aparte de los que has mencionado tiene otra otra fundación que se bueno fundación pseudo fundación que se llama por lo menos estas dos que ponen aquí la fundación Vivos Anu y la fundación para la salud ambiental en el ministerio de justicia constan como fundaciones se están reconocidas como tales y esa fundación Vivos Anu pues vive prácticamente de sacar periódicamente un mulo sobre uno de los materiales ya hace mucho que hablé del el bisfenol A un famoso material y para mí es simplemente un conglomerado de negocios alrededor de generar miedo vender la solución cortinas contra las radiaciones en fin y calzoncillos pero vamos si siguen siendo los mismos te encuentras las mismas personas en las distintas empresas y fundaciones pero simplemente cambian de orden en la que uno es presidente en el otro es vocal y si pero si crean crean y disuelven sociedades y si tienes razón en que viven en gran parte de crear miedos a peligros inexistentes para luego venderte una solución pero como digo en esto del radón lo que yo les he oído decir no hay ninguna no hay ninguna burrada grande no sé cómo luego efectivamente cómo trabajan o si luego aprovechan lo del radón para meterte ya otra serie de cosas que desde luego pues no serían honestas digámoslo así buenas yo lo primero quería decirle algo a la señora de primera para tranquilizarla un poco porque bueno yo tengo el medidor que tú has mostrado el digital ese sí sí y tengo bueno vivo en la sierra de Madrid también tengo un voy a decir no sierra de Madrid no sierra de Guadarrama que si no los segovianos se enfaden se enra de Guadarrama para que no se enfaden y y tengo un sótano y bueno pues estuve preocupado por el tema me acabé comprando el detector porque solicité una 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 medida y tengo detectadas medidas de los 1500 incluso he llegado a los 2000 como ponías ahí que solamente estaban detectadas o en Galicia y tal y no se ve nada o sea no sí no se ve nada o sea solamente pues que te preocupa ¿no? el tema ¿has hecho algo o simplemente es un sótano que tienes ahí para guardar trastos y no he empezado a hacer cosas ¿no? el el isotopo este del uranio desintegrado como se llame ¿no? pesa más que el que el aire ¿no? y se va al fondo sí o por lo menos eso es lo que yo he leído cuando me he estado leyendo cosas de estas que no soy geólogo ¿no? y entonces pues por unos conductos que tengo de ventilación pues he intentado poner un aspirador en el en el fondo para intentar succionar pues las partículas que más pesen ¿no? en tengo como dos estancias en una que es más pequeña sí conseguí llegar a a los cuatrocientos y me puse muy contento aunque sean malísimos los cuatrocientos o los seiscientos ¿no? y el siguiente paso que me faltaría sería pues consultar a una empresa especializada que que tú dices que por tres mil o cuatro mil euros te pueden arreglar el problema lo que pasa que tenemos el riesgo de que nos encontremos con cosas de estas ¿no? ¿cómo se sabe cuáles son la la buena o la mala? la buena desde luego si lo si lo que te dicen tiene coherencia y no te venden otras cosas aparte luego ya fuera de cámara si quieres podemos podemos ya charlar así más más en concreto y luego de lo que hablabas en cuanto a lo de tú mismo pusiste un extractor para secar el el aire de ahí eso es uno de los riesgos que podemos correr si si la empresa no es suficientemente solvente o luego nos encarga de hacer un seguimiento de aquello porque algunas de estas empresas lo que hacen es precisamente eso lo que decía los los quitahumedades que se pasan al radón tienes un problema en el sótano te meto un extractor y te saco el aire pero es que a lo mejor si no si no haces bien esa circulación de aire resulta que lo que estás haciendo es una bajar la presión de ese de ese sótano con lo cual lo que hace es que el radón del subsuelo empiece a salir con más fuerza todavía porque le has bajado la presión claro si claro que o sea y lo que haces es aumentar la concentración o sea que mejor que eso mejor dejarlo en manos de una empresa que que controle el tema para eso para hacer un seguimiento en condiciones no esa exhalación es sensible bajo las medidas que yo he estado haciendo y midiendo periódicamente pues es sensible a los cambios de tiempo claramente o sea cuando se produce y debe ser al hilo de lo que tú explicabas cuando se produce una situación de lluvias las aguas taponan digamos el terreno que se hace menos permeable hacia afuera y el radón se me mete dentro de la casa eso es he dicho justo el efecto contrario cuando hay mayor humedad o llueve el radón no puede salir pero no puede salir de la zona de la zona empapada pero debajo de tu casa resulta que el subsuelo no se ha empapado con el agua de lluvia con lo cual el radón tiende a salir por ahí sí ese problema existe sí se ve en muchos casos y la humedad o sea extraer humedad de la zona eso mejora o empeora es que no cuando el subsuelo debajo de tu casa lo tienes húmedo en principio va a salir menos radón o sea te conviene que esté húmedo vale hemos comentado que al aire libre no hay un gran problema por la circulación del aire entonces el problema es que se acumula en las casas entonces la pregunta es hay tanta diferencia eso significa que permea más hay mayor velocidad de filtración en el suelo que en el techo entonces tanta diferencia hay entre los materiales de construcción que usamos para los suelos y los techos para que no se escape también de la casa de la misma forma que entre no el problema es que el radón dentro de los de los gases que constituyen el aire es un gas bastante pesado y se suele quedar en el primer metro de del suelo no suele subir mucho más entonces por eso le cuesta subir no es porque y cuanto claro cuanto más subes en alturas en una construcción pues menos menos radón va a tener porque es un elemento relativamente pesado respecto al resto de componentes del aire hola muy interesante y te quería preguntar dos cosas una es si sabes si en la directiva se ha incorporado si en la directiva se ha incorporado también que en los mapas que has mostrado que parece que tiene un claro componente geológico las instalaciones industriales que pudieran dar lugar a que hubiera más concentración de radar porque la zona de Huelva por ejemplo de los orfollesos o ciertas explotaciones industriales no parece que estén en el mapa no entre otras cosas porque los orfollesos están al aire libre y es lo que decían mientras estén en el aire libre y nadie los mené pues en principio no van a suponer un gran problema el problema sería si alguien cometiera la burrada de querer construir encima de ellos por ejemplo y respecto a considerar una enfermedad profesional ahora mismo sabes si están en el catálogo de enfermedades profesionales pues supongo que en el caso de los mineros sí o personal de cantera que por ejemplo trabaje claro si vamos hablo de minería en general en personal de cantera pues ya no lo sé porque claro las canteras están al aire libre pero por ejemplo las industrias que utilizan para hacer encimeras o para hacer silvestone o para hacer cualquier tipo de material en naves y están permanentemente cortando el material imagino que puede dar lugar también a problemas ahí ya entramos en la legislación laboral y lo que estoy hablando es de legislación para la población en general para las nuevas construcciones o sea más relacionado con eso con el sector de la construcción gracias ¿alguna pregunta más? ¿tú? repites bueno no es pregunta es aclaración porque hace algún tiempo tuve que ver con las famosas balsas de forfollesos entonces esa zona que es una gran zona de depósito de un residuo teóricamente inerte se originó por la cuando se hizo el polo químico de Huelva allá por los años 50-60 había dos fábricas que transformaban fosfatos para fosfatos sobre todo del Sáhara de Bucra y compañía para producir fosfórico fosfórico es un un ingrediente esencial de detergentes y todo eso entonces durante la época que estas fábricas estaban funcionando que una era de Fertiberia y la otra del grupo Foret FMC tenían un plan para esas balsas irlo convirtiendo por decirlo así en una especie de pirámide como por distintos escalones de manera que la idea la idea original era el primer perímetro cubrirlo de tela vegetal y reforestar luego seguir acumulando un escalón más arriba o sea como una pirámide y acabar teniendo una pirámide de vegetal o de bosque entonces durante el orden de 30 años ha habido un debate tremendo en la zona de Huelva por las balsas que todavía sigue y la consecuencia directa es que esas dos fábricas se han cerrado se han marchado con lo cual no se sabe o por lo menos yo que estaba bastante bien informado del tema en tiempos no se sabe si va a continuarse con el plan de reforestación que sería una manera por decirlo así de fijar esa fijar a esa cosa y entonces claro ahí la duda es si ahora deciden que eso hay que llevárselo y empezarlo a remover si es mejor o peor el remedio que la enfermedad yo no estoy muy puesto en el tema pero por lo que he oído por ahí a gente que sí sabe más que yo dice que en relación coste beneficio riesgo casi que lo mejor es dejarlo dejarlo ahí otra pregunta pero vamos tampoco tampoco controlo el tema lo suficiente hola buenas tardes yo tenía una duda porque no me ha quedado muy claro me has dicho que la descomposición del uranio 238 da lugar al radón este y que dura en el aire unos cuatro minutos unos cuatro días sí entonces yo creo que una actuación puntual digamos para eliminar ese radón no sería útil o sea tenía que ser algo permanente porque realmente cuatro días el problema es que sigue saliendo durante el resto del tiempo no solo eso no solo que es que el problema no es solo el radón como he dicho ese radón y luego sus descendientes polonio hasta bismuto y demás tienden a a formar una serie de partículas que se rodean de moléculas de agua y de otras partículas que están en el aire y se quedan en suspensión ahí donde siguen pues durante años de hecho la serie de descomposición desde el radón hasta el hasta el plomo final es de de miles millones de años o sea que es que va a seguir ahí exhalando partículas durante muchísimo tiempo no es no solo los cuatro días del radón así de hacerlo Bueno yo lo que quería preguntar era ¿qué organismo certifica a las empresas que lo pueden hacer? porque nos hemos encontrado la empresa esta y como digo al no estar la normativa europea traspuesta al caso español pues todavía nos encontramos con el caso en que en que cualquier chapu puede decir yo te quito el radón de mi casa lo que sí está los que sí están certificados y a nivel europeo son los laboratorios que te hacen las las mediciones los que te cogen los cacharros estos el kinder sorpresa este que tenemos aquí y y te lo y te lo mide los que te calibran los los cacharros electrónicos y demás pero las empresas como tales que que luego se dedican a ir a tu casa y hacerte hacer las actuaciones pues todavía no no está no está no está claro quién que las puede hacer y quién vamos en principio no hay no hay normativa al respecto por eso digo que que una de las sí 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 que una de las claves es la acreditación de de las empresas que o de los profesionales que se dediquen a a hacer mediciones y a actuaciones de mitigación bueno quisiera comentar una cosa yo conozco también un poquito el mundillo este hay unas empresas que sí que están avaladas por el consejo de seguridad nuclear que son las unidades técnicas de protección radiológica que precisamente se dedican pues eso a protección radiológica en la página web del consejo puedes encontrar el listado de todas las que están en España y en principio ellas deberían de poder hacer algo cuando dices hacer algo te refieres a solucionar el problema o a decirte si tiene usted radón en casa porque eso a lo mejor cualquier cualquier empresa te lo puede decir lo importante es que te diga la fórmula para evitarlo aunque tú ya has dicho varias de forma de sacarlo como lo mismo que tienes un extractor de humos en la cocina o tal eso sí sería hay empresas que se dediquen verdaderamente no solo a detectarlo sino a quitártelo que se comprometan a ver yo sé que estas empresas miden y son capaces de establecer y tienen conocimientos para establecer las recomendaciones necesarias o sea si dicen mira hay que poner algún tipo de extracción ellas pueden decirlo ahora quien ponga directamente ese extractor o lo que sea eso ya tendría que ser una empresa que haga ese tipo de intervenciones que tal vamos de tiempo y 21 alguna pregunta más no pues pues lo dejamos aquí pues muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.